Amigos de Lucha Libre, entre nosotros sean todos ustedes bienvenidos a esta entrevista. El día de hoy nos vestimos de gala con el heredero de una de las grandes leyendas de la Lucha Libre mexicana, el continuador de la leyenda del Capitán Aventura, con nosotros Tinieblas Junior. Señor Tinieblas Junior, bienvenido a esta su casa de Lucha Libre entre nosotros. ¿Cómo se encuentra durante esta pandemia? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por la invitación, por tomarme en cuenta. Un saludo a todos tus seguidores, a los fanáticos y conocedores de la Lucha Libre. Pues ahora sí que ya más, ¿cuál será la palabra? Adaptado, más adaptado a la realidad de la pandemia, de la contingencia del COVID-19, todo lo que nos llegó este 2020. Y bueno, pues tenemos que echarle ganas con nuestras actividades, estando aquí en casita, convivir con la familia, haciendo ejercicio, ahora sí que haciendo, ahora sí que itinerarios, ¿verdad? Desde que arranca el día, desde que sale el sol, pues ya tengo ya mis horarios de hacer mis ejercicios, porque pues descubrí muchas cosas aquí que lo puedo hacer en el mismo gimnasio. Digo, nunca se va a comparar en cuanto a ejercicios de cardio, ejercicios. Yo tengo aquí unos aparatitos y bueno, no hace falta tener un super gimnasio para tener, ¿no? La parte para hacer muy buen ejercicio. Digo, sin embargo, la otra parte del gimnasio donde entrenamos Lucha Libre, pues es así, este, no podemos ahorita entrenar, por obvias razones, porque tú sabes que es un deporte de contacto y tenemos que cuidarnos entre nosotros, pero la pandemia, pues ahora sí que nos ha ayudado a, de alguna manera, entre las cosas malas, el menor, y ahora sí que entre las malas y las buenas también, en las malas, porque no podemos salir, tenemos que cuidarnos, y por otro lado, en las buenas, porque pues estoy disfrutando mucho a la familia, cada quien tiene su espacio aquí, pero pues hay que adaptarnos también en esta parte, brindar armonía, y ahora sí que tratar de lidiar, ¿no? Porque cada quien tiene su carácter, cada quien tiene sus ideas, y hay que, pues este, pues estar uno consciente de todo lo que está pasando. Y bueno, afortunadamente, pues me han hablado muchas instituciones para hacer campañas, me han, al principio cuando arrancamos esto, empecé a hacer una campaña para el metro de la Ciudad de México, y ahí en mis redes sociales lo empecé a subir, de cómo hacer una máscara, de tener toda esta prevención, hicimos otra donde tomé en cuenta algunos compañeros, y hicimos ahí también una parte donde ponte la máscara, ¿no? En el metro, luego hice una campaña del IMSS, este, agradeciendo a todos los doctores y enfermeros lo que han hecho también, campañas en toda la República Mexicana, ¿no? Para, pues insistir de que estamos en una situación muy peligrosa, muy difícil con esta epidemia, y, y bueno, pues este, meterles a la cabeza a la gente que muchas veces no creían, y ponerse cubrebocas, y, y así, así, así me la pasé, ¿verdad? Este, y, y bueno, pues este, luego campañas con Telcel que también me pidieron, gracias a Dios, la chamba, bueno, la lucha libre, tú sabes que está detenida definitivamente, este, desde el último día que yo luché, bueno, yo creo que todo fue la, la última quincena de, de marzo, yo luché el día 15, 15 que fue domingo, andaba yo por el norte, todo eso, lo que fue, gracias a Dios, empezando el año y hasta el, la quincena de marzo, tenía trabajo, gracias a Dios, y preparando a la vez unos, un proyecto muy bonito que venía, bueno, que viene, porque, pues ahorita se detuvo por esto, ¿no? Este, ya les diré de qué se trata. Así es. Y, y bueno, pues este, insistiendo, ¿no? Y, y tener resistencia, ya estoy ávido de empezar a, a luchar, pero, pues ahora sí que hay que ser un poquito, eh, ser un poquito, eh, responsable, ¿no? Y, sobre todo, uno que es celebridad, hay que darles el ejemplo a la gente que uno no puede ahorita hacer nada, ¿verdad? Así es. Y, y bueno, porque ha habido, evidentemente, en toda la parte de, del planeta, pues, cómo están las situaciones, y aquí, pues, este, pues, tenemos que tener cuidado para nuestro país, para nuestros paisanos, nuestros hermanos mexicanos, que hay que insistir y cuidarnos, porque allá tenemos, pues, todo lo que, lo que está sucediendo, y no queremos que pase más aquí en México, y, y, y bueno, pues así, así estamos, así estamos. Es una obra de responsabilidad, ¿no? Como figura pública, como bien nos comenta, el llevar el mensaje hacia la gente de que se tiene que cuidar, de que tiene que usar el cubrebocas, seguir las reglas, de no ser necesario no salir, y, pues, como figura pública es esa responsabilidad y ese mensaje que se, que se debe de ir dando, ¿no? Sí, yo creo que, mira, por eso es que yo me siento muy orgulloso de ser un luchador mexicano, me siento orgulloso de, de tener esta máscara, porque, pues, atrás de mí está una leyenda importante, un ícono de la lucha libre, y que, bueno, ya en estos 30 años, este, pues, pues, me di cuenta de que somos héroes de carne y hueso, y que, que tenemos que poner un ejemplo. Siempre en una entrevista nos piden un consejo para los niños, un mensaje, qué hay que hacer. Entonces, pues, esta parte es bonita de nosotros, a mí me gusta, me emociona, porque uno de chiquito, de niño, ¿no? Estás con un sueño de hacer algo importante, pero a mí me tocó ser hijo de, de una gran figura. Este, hoy en día, pues, me doy cuenta de, de, de lo que ha hecho mi papá, pero además de lo que he hecho también por mis propios esfuerzos, y que he, he cuidado mucho la imagen de tinieblas. Entonces, ese es, me he dado a la tarea, ¿no? De, de, pues, hacer eventos de labor social, de mandar mensajes, ¿no? De, pues, poner ejemplo, porque nos ven como deportistas, finalmente, y, 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 y el pueblo, los niños, la familia se identifica muy bien con nosotros. Entonces, pues, hay que cuidar esto, ¿no? De la imagen de luchadores, y, y yo lo he hecho muy bien, todos los que me rodean, todos los que están alrededor mío, sobre todo con la empresa que yo tengo. Así es. Pues, pues, traté de trabajar bastante con, con promociones, sobre todo algunos eventos que tuve de labor social, invitándolos a que diéramos un testimonio, diéramos un mensaje, y creo que, este, somos el personaje ideal para que la gente capte un mensaje y un buen consejo. Así es. Siempre se ha, ha visto, se ha caracterizado el personaje de Tinieblas, Tinieblas Junior, de esto, inculcar los valores, porque sabemos que Tinieblas también participó en un programa de televisión con Capulina, en donde se tomaban mucho en cuenta los valores, y, pues, creo que es de los luchadores que más ha enfocado su carrera también a dar este mensaje hacia, hacia la afición y hacia la gente que veía el programa. Sí, bueno, mi papá, él, este, ya cuando él empezó su carrera en el 71, él quería hacer otras cosas, ¿no? No, finalmente él vivía de la lucha libre, pero quería que el personaje trascendiera en proyectos que él tenía, la visión de hacer radio, bueno, el cine lo hizo, gracias a Dios, porque él antes de debutar hizo una película, y luego ya después de debutar hizo otras más, pero él quería hacer un proyecto de televisión, de radio, ¿verdad? Y gracias a Dios lo logró, porque cuando tienes algo en mente, insistes y lo haces y lo intentas y lo vuelves a intentar y lo invocas, lo haces. Entonces eso a mi papá le sucedió, ¿no? Este, tuvo la suerte de, bueno, más bien tuvo la idea de inventar un personaje, una mascota, él quería tener una mascota como un perrito, un pájaro, algo, ¿no? Algo como en las películas, que siempre, pues, la verdad es que siempre nos inspiramos de los héroes, del extranjero, de los americanos, mi papá quería hacer algo así, hasta que se fijó en la cultura maya, vio lo que eran los aluches, que son duendes buenos, duendes mágicos, duendes que es parte de la tradición de nuestro país, del sur, de allá por Yucatán, de toda esa zona de por allá, y le dio al clavo, ¿no? Lo vistió, lo diseñó, y bueno, fue su mascota, y lo cual empezó a tocar puertas en Televisa, empezó a hacer cápsulas de mensaje social, a donde viene tu pregunta, que, pues, desde ahí empezó mi papá a dar mensajes, ¿no? Me acuerdo que en el Super Vacaciones tenía sus cápsulas de mensaje social a donde decía a los niños que no jugaran metiendo los tenedores o cualquier cosa en los contactos o que no tiraran basura. Entonces, le dio una línea de mensaje, ¿no? A la familia, y esa fue su idea, hasta que, bueno, el destino lo acomodó para... Porque Capulina fue algo muy importante en la carrera de mi papá, ya se conocían antes en unos... En un trabajo que tenía mi papá como, este... Él era extra, ¿no? Él era extra y hacía temas así de acción, ¿no? Sí. Tienen un nombre ellos... ¿El Stunt? Sí, Stuntman. Stuntman, sí. Entonces, de ahí empezó a relacionarse con algunos famosos, pero, ¿quién iba a decir que se juntaron Capulina y mi papá e hicieron en el 88 las aventuras de Capulina? Donde, bueno, pues ahí también es el defensor, ¿no? Así es. Una persona que le tratan hacia el mal y el bien que es mi papá, pues empieza a poner orden. Y hizo también en esos tiempos su cómic, que empezó a hacer los comerciales, hablando de las córneas, ¿no? Sí. De... Del cólera. Y, bueno, pues todo eso fue llevándome a que siguiera la misma línea, ¿no? El personaje que no perdiera la imagen, que no perdiera esa esencia, ¿no? De que lo vieran como un personaje... Un ejemplo. Un ejemplo. Y sobre todo, en la parte de la lucha, que él siempre trató de... Él no fue como los otros luchadores, él tuvo un estilo muy diferente, un estilo... No fue encarnizado de un luchador recio, él finalmente fue un ídolo, un ídolo de la familia. Ya procuró que no fueran luchas de escándalos. Sí tuvo dos, tres agarrones con luchadores. Así es. Pero él quería mantener esa línea blanca, esa línea transparente para la familia. Y lo logró, lo logró, ¿verdad? Y, bueno, pues fue cuando a mí me debutó y empecé yo a hacer también mi aventura. Sí. Ahí ya tomando el tema, Tineblas Junior, 30 años de carrera. Se dice fácil, tal vez mucha gente diga, no, pues Tineblas Junior quedó ahí en un debut, no ha hecho más, pero creo que ha llevado bien el personaje, como ya lo hemos platicado. Ha hecho cosas, independientemente de la lucha libre, tiene cómic, tiene el videojuego que está en Play, en la tienda de Play Store. No, Go Play, Go Play, sí. Sí, tiene cómic, tiene su empresa de lucha libre, Full, que también en un momento vamos a platicar un poquito de esto. Y pues ha seguido trabajando. Acabo de hacer mi película. Así es. Hace un año, entonces, y otras cosas, ¿no? Que nos quedamos con ganas de ver la película. Tal vez no se pudo exponer como queríamos por lo mismo de la pandemia, pero ya ahorita que están regresando a los cines, pues se va a dar ya, ahora sí, el esperado estreno de esta película, en donde no solamente está Tineblas Junior, está Pirata Morgan, está el Cibernético. Hay grandes luchadores y tomo una problemática social también que, pues, es muy delicada y que día a día se va dando cada vez más. Y, pues, ¿podemos platicar un poquito de la película? Sí, mira, antes de platicar estos proyectos que, benditos a Dios, han ido floreciendo, han ido caminando muy bien, ¿verdad? Ya, yo este 8 de junio pasado cumplí 30 años de luchador profesional, mi papá. Precisamente cuando te hablé de las aventuras de Capulina, yo en esos años ya estaba entrenando lucha libre, ya me había dado luz verde mi papá, porque estaba yo ya, pues, estudiando diseño gráfico, yo estaba... Pero él no quería, desde la preparatoria yo le había insistido y no quería que yo me metiera a entrenar porque él pensaba que iba yo a dejar los estudios, ¿no? Y, bueno, lo que sí les quiero decir es de que los luchadores empiezan desde los 14, 15 años a entrenar. Hoy entrenan hasta más jóvenes, pero mi papá no quería que yo entrenara para nada, porque primero era, pues, todo el esfuerzo que hacía por nosotros para darnos una educación, las escuelas, gracias a Dios, nos dio estudios y hoy en día lo comprendo, pero a lo que voy es de que cuando yo debutó, porque yo quería foguearme para agarrar confianza en el RIN, agarrar confianza con el público y tener un poquito más de lona recorrida, mi papá me metió de lleno. Entonces me dice, te voy a preparar tu debut ya que estás ya en la escuela estudiando diseño gráfico, ya que estás entrenando y te estás viendo bien, te lo voy a preparar el 8 de junio del 90, acá hay viernes, pero además ese día es mi cumpleaños, vamos a festejar doble después, ¿no? Dije, bueno, pues órale, de ahí soy, y fue, pues, una emoción, una emoción, pero a la vez una responsabilidad, porque me metió de lleno y, bueno, sí entro, sí entras con preparación, entras con toda la técnica, pero llegas a donde empiezas a enfrentarte a luchadores que ya tienen lona recorrida, con luchadores experimentados, que ya tienen rato luchando y ya a eso te enfrentas. Entonces tienes que tener, para mí fueron muchos retos. Primero, la responsabilidad de la máscara, ¿no? La comparación de que, pues, a ver si es mejor que papá, si es mejor que otros juniors, si es mejor que otros luchadores del momento y hasta dónde va a llegar. Y con todos los que enfrenté, porque él me programó en la lucha estrella, pues eran los estrellas, o sea, que ya tenían rato, que ya eran campeones, que ya tenían el colmillo largo y restorcido y yo era, pues, un luchador que apenas iba empezando, ¿no? Por eso te digo, a pesar de la técnica, porque eso me ayudó a defenderme y a poderme cuidar, porque además veían que tenía yo preparación, pero me hacía falta el timing, ¿no? Y eso lo fui adquiriendo. Mi primera década fue de estar aprendiendo, de estar absorbiendo todo, toda esta experiencia, todas las estrategias que tenían los luchadores, el timing. Fue un año, fue una década difícil, porque, pues, me enfrenté a todos. Porque yo debuté en la Arena México el 8 de junio, luché contra los hermanos Dinamita, que ya tenían rato, ya eran luchadores, de verdad, ¿no? Sí, no cualquier cosa. Y luego nos programaron con todos los estrellas y yo, pues, apenas tenía meses, ¿no? Entonces tenía, así que tenía que echarle ganas, pero como al mil, ¿no? Y luego nos fuimos al Toro de Cuatro Caminos, que me enfrenté, pues, también a los rockstar de la lucha libre, a los meros, meros en la lucha estrella, imagínate. Entonces, ya luego, pues, decidí yo empezar, yo me seguía preparando, entrenando, y te lastimabas, y luchas buenas, luchas que yo, ¡ay! Yo no daba el estirón y dije, ¿por qué ellos sí pueden y yo no? No, pues, ya tenían lona recorrida, ya tenían ese timing, y que yo los observaba y los veía y me iba a entrenar y acá y allá. Y, bueno, eso es, ¿no? Cuando vas labrando, ¿no? Vas labrando, este, tu propia historia, ya como junior, pero sobre todo el defender el nombre, la imagen, el lugar a capa y espada, ¿no? Y, bueno, pues, sí tuve muchas experiencias. Esos 10 años, pues, me pasó de todo. Cosas muy buenas, porque luché contra los muy buenos luchadores, este, con, luché en las mejores empresas de toda la República Mexicana, no se diga de la Ciudad de México. Viajé muchísimo, empecé a salir al extranjero, a Japón. Mi papá me programaba por todos lados, luego me fui una temporada ya con AAA y estuve ahí, una temporada, pero fue una primera década de mucho aprendizaje, de empezar a hacer lo mío, de darme cuenta quién era. Muchas críticas buenas, muchas críticas malas, que eso es lo que me daba coraje. Y luego decías, voy a aventar la toalla y decías, no, tengo que demostrar y tengo que demostrar. Y los primeros tres años, bendito sea Dios, me fue muy bien. Ya no pude ejercer mi carrera porque, pues porque tenía trabajo diario, ¿no? Gracias a Dios dije, pues de aquí soy, ¿no? Ya no ejercí mi carrera y ya empecé, yo me casé, tuve hijos y ya en esos primeros diez años, mi hermano, pues ya tenía responsabilidades, ¿no? Entonces yo dije, pues a esto me dedico y a esto me voy a dedicar, porque además me gustaba. Yo me hice fanático porque mi papá, somos cuatro hermanos. Yo soy el mayor y siguen dos mujeres y el más chico hombre. Obviamente las mujeres en la vida se metieron en la lucha libre y mi hermano, el más chico, pues tampoco. Y yo, porque me llevaba mi papá a algunas placitas cerca de ahí de la Ciudad de México y yo lo veía. Dije, guau, qué padre, ¿no? Entonces me apasioné y además sufría porque aparte de que la gente lo recibía con bombos y platillos y los autógrafos y las porras y las luchas, los rudos de repente ya saben, ¿no? Sí, la máscara, que los golpes y dije, hijo, yo cuando sea grande me voy a hacer luchador y voy a defender a mi papá de estos canijos que le daba, ¿no? Y así fue, así fue como me hice yo aficionado y además me apasioné, me gustó y dije, yo en algún momento voy a luchar para, pues para seguir esta tradición, ¿no? Pero me pasaron muchas cosas porque mi papá no quería, ¿no? Y es que eso es, ¿no? El foguearse antes de ser ya un luchador profesional en un debut estelar es importante porque es parte de la carrera también, muy independiente de los entrenamientos que son como cuatro años y las técnicas y las llaves, pues sí es importante, ¿no? Pero, este, ¿cuál fue tu pregunta, mi hermano? porque como que me regresé y te quería hacer como una pequeña introducción. ¿Cuál fue la pregunta que me dijiste? No, pues íbamos a tomar el tema de la película que toma un rol también muy importante en cuanto a temas sociales que están ocurriendo en estos momentos y son muy delicados como es... Ah, sí, bueno, sí, te corté un poquito ese tema, entonces la primera década fue así, ya la segunda que estábamos hablando a partir del 2000, pues yo ya me sentía ahí un poquito ya más consagradón, ya con un poquito ya más de experiencia, ¿no? Yo veía la lucha libre que le hacía falta algo, estaba... La lucha libre nunca ha pasado de moda pero sí tenía sus... De repente muchos decíamos es que está ahorita el boom de la lucha libre. Sí, tiene el... Pero el boom de la lucha libre pasaba porque no había control de las empresas. Así es. ¿Qué significa eso de que, pues las empresas no cuidaban a luchadores, los explotaban, no estaban conformes, se iban y luego se salen... Se iban a otro lado y de aquí para allá y todos se echaban guerritas, dimes y directes y de repente muchos tenían a todas las estrellas y era el boom, ¿no? Porque, ay, tienen a todas las estrellas y luego se iban para allá. Ah, acá también tienen todas las estrellas y de repente cuando ya estaban uno por acá y otro por allá la lucha se venía abajo, ¿no? Luego la televisión, muchas cosas, pero la lucha libre nunca ha terminado, nunca ha estado de moda. Sí, obviamente, por la televisión ha transcurrido y se ha conocido más por gente que no sabe de la lucha libre. ahorita hay mucha afición, mucho más y hoy por hoy es un deporte espectáculo muy bien visto, pero a lo que voy es de que ya después de mi segunda década, ya en el 2006 yo pues estaba en una situación de que yo quería despuntar como debería de ser, ¿no? Y aún así en algunas empresas yo siempre defendí mi nombre, mi lugar y quería yo demostrar y demostrar hasta que las cosas se fueron acomodando. Empecé yo a hacer funciones de lucha libre y placitas pequeñas, pero me iba bien porque yo empecé desde abajo, desde investigar cómo se hacían, dónde se mandaba hacer la publicidad, los permisos, el lugar, todo, ¿no? ¿Dónde? Perdón, a pesar de estar dentro del medio, creo que se debe de investigar y de saber qué es lo que hay detrás de una función, o sea, ustedes están ahí pero tal vez van muchos por contrato porque les llaman, no tanto porque sepan todo lo que hay alrededor de. Es correcto, entonces, a mí me sirvió mucho porque siempre cuando debutamos fuimos independientes, o sea, cuando yo debuté en la Arena México, luego entré a Cuatro Caminos, entonces mi papá tenía su agenda de promotores, ¿no? Y eso nos sirvió mucho, yo aprendí ahí un poquito, entonces cuando yo empiezo a hacer mis funciones y los subo a las redes, me empiezan a hablar, dicen, oye, ¿tú hiciste esas combinaciones? Y le digo, sí, sí, claro, oye, hazme una para acá, yo no, y empezaron a pasar la voz y empecé a hacer funciones y luego hice una grande casi de 15 mil gentes, dije, pues de aquí soy y empecé a hacer magnos eventos, constituí yo mi empresa, le puse Federación Universal de Lucha Libre, full, y bueno, empecé yo a trabajar en todos lados, o sea, me vino el trabajo, empecé yo a madurar como luchador, porque además era cabeza de todos los programas y tenía yo que poner el ejemplo, porque además contrataba a los estrellas de la lucha libre, ¿no? Mejor. independientes, algunos de la AAA, algunos de la Arena México, pero entonces yo, mi autoestima empezaba a estar bien, a creer en mí y a darle más fuerza al nombre y me pedían eventos en toda la República Mexicana, en el extranjero, instituciones privadas, instituciones públicas, fundaciones, me empezaron a pedir proyectos y yo me adaptaba a eso y bueno, olvídate, entonces me llegan muchas oportunidades, me empezaron a hablar para hacer radio, lo hice, en un programa que se llama Full Llavé Online, que para mí fue una escuelita que aprendí muchísimo, me empezaron a invitar a hacer teatro, ¿no? Hice el teatro, en el Teatro Blanquita cuando estaba abierto, con todos los rockstar de la comedia, estaba Luis de Alba, Alfonso Zayas, bueno, dije, wow, con estar con ellos para mí es un currero, y además es un honor, ¿no? Tuve un papelito ahí, pero fue una experiencia, me empezaron a llamar para hacer arte, para hacer eventos de labor social, este, bueno, me empecé a relacionar con todos, dije, es que me di cuenta de la fuerza que tiene mi nombre, pero además de lo que podemos hacer más, los luchadores. Así es. Entonces me dio la tarea de generar trabajo, de moverme de aquí para allá, y fue cuando me llegó también una contratación en Estados Unidos que se llama Más que Warriors, sacaron un kit de un muñeco bien bonito, un kit, una máscara y un muñeco padrísimo en Estados Unidos. Dije, guau, ¿no? Y ya luego llegó mi cómic, llegó mi cómic, que me ofrecieron mi cómic, dije, guau, qué padre, qué afortunado, pero además porque yo ya estaba trabajando fuerte más, dándole imagen a Tinieblas Junior. Mi papá, mi papá ya en, él dejó de luchar hace 10 años, síganos, así es. Entonces mi papá de repente nos, nos topábamos, de repente yo lo metía en mis eventos de fútbol como anfitrión, lo metía a veces a luchar, luego lo metía como de muchas cosas, ¿no? Y él ya no estaba tan activo, ¿ves? Entonces él ya se cuidaba y se iba a sus conferencias, a sus pláticas, empezaba a viajar, ya no tanto en la lucha y, pero yo seguía, pues echándole ganas, ¿no? En el tema de la lucha libre, pero gracias a la lucha libre y a la empresa que yo puse me relacioné enormemente, me llegó una oportunidad para hacer una temporada en Mexiquense TV, o sea, transmitir mis eventos de lucha libre. Con un muy buen amigo de la página, Javier Sandoval. Ah, con mi queridísimo hermano, el buen Javier Sandoval, ¿sí, verdad? Sí, Javier Sandoval. De allá de Toluca, sí, sí. Así es. Entonces, no, no, te paso, te mando un fuerte saludo, mi querido Javier, hermano del alma, y bueno, pues este, tuve muchas experiencias muy bonitas y, y bueno, ya me perdían a mis servicios. La mayoría de todos los eventos que yo hacía, yo creo que si hacía 10 eventos al mes, nueve me los compraban y yo uno lo hacía de repente, ¿no? Pero pues yo, pues ese era mi sistema más fácil para mí porque veían pues que yo estaba directamente, ¿no? No había intermediarios, yo les formaba bien el programa, había un sistema de pago antes de, 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 firmamos un contrato y así como se, se trabaja hoy en día en la lucha libre y así fue mi sistema. De repente habían pseudopromotores que, que me contrataban y me dejaban, ¿no? No sabes, con todo el tiradero y tenía que pagar yo los platos rotos o quedarme yo con cosas que, que muchos compreneros muy conscientes se daban cuenta, ¿no? Y, pero bueno, todo aprendes en esto y, y bueno, gracias a Dios, yo desde el 2006 a la fecha ya también son 14 años, 14 años manteniendo la empresa full y solamente en redes y ahorita, pues este, se ha mantenido en el mapa, hay unos que han empezado con televisión, pero yo he querido hacer las cosas organizadas, ¿no? Ya iba a empezar yo a entrar a, a una televisora, pero bueno, ahí pasó un tema, este, y fue cuando me invitaron a hacer película, ¿no? Me dijeron, oye, hay un proyecto para hacer una película, oye, está buenísimo como protagonista, pues hice A Tres Caídas, que además tiene un tema de la trata de personas y se subió la presidenta de la fundación contra la trata esta Rosy Orozco, que le encantó, e inicialmente esta película iba a ser para un formato para Amazon, para puras pantallas de televisión, pero les gustó, entonces cambió el formato a las pantallas de cine, pero se vino esto de la pandemia y ya no se pudo pasar en toda la República, pero estamos esperando, estamos formados porque no están estrenando todas las películas como se debe, entonces yo creo que para diciembre y enero ya para nosotros mejor, porque si se estrena ya en enero en toda la República Mexicana van a estar en más salas, ¿no? Y ya la gente va a ir más más confiada, ¿no? Con más ganas de ver la película. Así es, pues tomando también un poco de lo que ha sido la carrera de Tinieblas Junior en cuanto a la lucha libre, ha habido grandes rivales a los que se ha enfrentado Tinieblas Junior, está el Pirata Morgan que es uno de los principales, está el Hijo del Solitario que también han sido grandes batallas contra el Hijo del Solitario, hubo un reto de máscara contra máscara, está pendiente este reto, va a haber en algún momento esta lucha, ¿qué podemos esperar de estas rivalidades que ha tenido también Tinieblas Junior? Bueno, sí, bueno, tengo ahí una lista de rivalidades, fíjate que mi primera rivalidad ya cuando, casi a finales de mi primera década como luchador fue contra Scorpio Junior, que él estaba en la empresa IWRG de la Arena Naucalpa, mi querido amigo promotor que lo aprecio mucho, le mando un fuerte saludo a Marcos Moreno y a toda su familia, él me contrató y bueno, ahí nos tapamos con Scorpio y nos enfrentamos por un campeonato que lo tenía pero bien amarrado, entonces le quité lo invicto, de 20 defensas que tenía de ese campeonato, se lo quité yo, me costó uno y parte del otro, pero fue una rivalidad muy fuerte que se dio a cabo el mano a mano por el campeonato y se lo quité y bueno, para mí fue un avance muy importante, un trofeo muy importante que es el cinturón, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues de ahí a la fecha nos hemos dado hasta con la cubeta porque hasta lo rapé en Monterrey al Scorpio y bueno, ya empezaron a, a mí me casaron cuando yo debuté con los hermanos Dinamita, no tuve la fortuna, ¿verdad? De quitarles yo la máscara pero siempre nos dábamos hasta con la cubeta, de repente me topaba con, con doctor Wagner y el que, y el que sí nos empezamos a hacer fuerte rivalidad fue con el hijo del solitario, ¿no? Ahí sí nos agarramos con todo y se ha hecho ya a lo mejor no un, como dicen los piques tradicionales, ¿no? Pero sí queremos ya finiquitar, ¿no? Esta rivalidad que tenemos para que la gente crea, ¿no? Que sí hay encuentros fuertes y bueno, pues me topé con Pirata Morgan también, también es un luchador muy experimentado con toda, con todas las recursos buenas y malas, las malas porque es muy mañoso y buenas porque tiene infinidad de cosas que yo lo admiro por eso. y bueno, pues seguramente por ahí se me van algunos también rivales, pero la que viene sí posiblemente sea más pronto va a ser la del hijo del solitario. Bueno, pues y estamos al pendiente de ella porque la verdad es que sí fue un encuentro que nos tocó ver en vivo aquí en la ciudad de Toluca en una función precisamente full que eran batallas de técnica, había rudezas de los dos lados, la verdad es que son un deleite verlos gladear a ustedes dos porque tienen bases y saben muchísimo de lucha libre lo que es. Pues sí, ya mira, el tiempo te lo va dando, la experiencia te lo va dando y obviamente pues ahora vamos a ir con más ganas por todos estos meses que no hemos trabajado vas meditando, vas preparándote físicamente y mentalmente y además corrigiendo muchas cosas y seguramente van a haber encuentros y ahorita han habido eventos a puerta cerrada que la verdad le están echando ganas pero yo creo que ya el año que entra va a estar mejor todavía porque todos los que nos estamos cuidando pues vamos a ir al 100% recargados entonces a empezar a a despertar estas rivalidades estas revanchas estas historias y que la gente empiece a vernos a las arenas porque también la gente está ávida está ansiosa por ya distraerse y chiflar desestresarse con la lucha libre entonces sí sí creo que esta pandemia nos está recargando muy bien así es y bueno pues lo que me gusta mucho de esto mi querido hermano es que hablamos ¿no? de de todo lo que hemos hecho de lo que estamos haciendo y de lo que vamos a hacer así es y también hace un año hay una función en donde toman en cuenta a Tineblas Junior en la Arena México ¿cuál fue el sentir el volver a estar ahí en la Arena México en la Catedral de la Lucha Libre y enfrentándose a rivales pues de gran talla se reencuentra con más que año 2000 uno de los rivales que pues lo fogueó o le dio la bienvenida más bien a la Lucha Libre de los que me de los que me apadrinaron el día de mi debut fíjate que fue increíble porque ya tenía 20 años de no pisar la Arena México y bueno hace 20 años yo estuve en la Arena México en una temporada y bueno pues fueron viejos recuerdos y ahora que me hicieron el honor de invitarme ¿no? por por esta por este festejo de leyendas pues fue muy emocionante ¿no? porque pues sí sentí el cariño del público enormemente no sabes la gente la gente me quería ver o sea no es por darme coba yo no es por darme pero los que con los que yo había luchado ya habían repetido en esos eventos pero a mí me querían ver o sea obviamente querían ver a mi papá pero él no no tuvo oportunidad de estar ahí pero fuimos la sensación me quedé con más ganas de hacer creo que pues por muchos factores las luchas ¿no? se van por otro lado pero la gente lo poquito que hice lo disfrutó pero queríamos dar más ¿no? y bueno yo fui muy agradecido muy agradecido de que me hayan invitado a trabajar ese día y que la gente me recibió enormemente y algunos luchadores compañeros que a pesar de que somos contrincantes me dio gusto verlos pues sí han sido grandes momentos de Tineblas Junior en empresas en televisión ahora en la película el cómic los los videojuegos que también ya mencionamos ya no ya no te platiqué de terminamos un documental muy bonito están ahorita viendo para cuando lo lanzan no sabemos en qué plataforma empecé a hacer una telenovela como protagonista que se llama el clavel de los bonsai que soy hermanito de casi 13 14 personitas de tamaño pequeño tamaño aluche de estatura pequeña y bueno es un programa si es una telenovela que va a estar en un canal nuevo que seguramente lo van a retomar terminando este tema de la pandemia lo vamos a retomar porque son 25 capítulos que nos quedamos en 12 entonces no hablamos de eso que también para mí es una experiencia y está quedando padrísima en la novela ahora que la vean se van a acordar de mí porque yo lo voy a disfrutar mucho no y cuando hace uno cosas que disfruta creo que salen mejor las cosas pues mi estimado tinieblas junior le agradezco de verdad bastante estos minutos esta entrevista esta plática que acabamos de tener y pues con las recomendaciones que ya nos dio creo que un consejo más para los aficionados de la lucha libre hay que aguantar hay que poner resistencia para regresar si hay que ser muy hay que tener conciencia de cómo están las cosas hay que ser muy responsable y cuidarnos porque si nos cuidamos nosotros mismos cuidamos a nuestra familia y cuidamos a los que están afuera y bueno pues sana distancia esto es muy fácil ponerse cubrebocas al pisar la calle ponerse cubrebocas sana distancia y luego ya lavarse las manos estando en casita tener higiene eso es todo eso es todo nada más y cuidarnos los unos a los otros y bueno también quiero invitarlos porque yo todos los martes tengo un programa un programa se puede decir clasificación B15 porque se llama se llama sexo de dos a tres caídas estoy con una sexóloga y además hablamos de lucha libre muy divertido porque además da tips y consejos muy muy educativos para todos nosotros yo he aprendido muchísimo pero está padre está divertido todos los martes a las ocho de la noche en la página de este sexo dos a tres caídas y los jueves tengo otro programa también en ahora en el fanpage de Tineblas Junior Facebook Live a las cinco de la tarde o sea mañana tengo un programa este todos los jueves a las cinco mi papá el Capitán Aventura está Eliana So Tineblas Junior invitamos a los compañeros y hablamos de las vivencias platicamos entre nosotros se hace una plática muy muy amena muy agradable ¿no? entonces este ahí nos la estamos pasando muy bien para invitarlos a todos y en mis redes sociales mis redes sociales los que me quieran buscar en tanto en Twitter como en en Instagram en mi fanpage estoy como Tineblas JR Tineblas Junior ahí pueden ver todas mis actividades en Instagram le estoy dando fuerte porque estoy subiendo historias estoy subiendo todas mis actividades mis productos oficiales así es conmigo solamente pueden comprar productos oficiales no tengo yo representantes no tengo yo nadie que venda mis cosas este y ahí pueden yo ahí pueden comprarme todos mis artículos y y bueno algún consejo con mucho gusto se los voy a dar así es pues amigos de Lucha Libre entre nosotros les agradecemos el que hayan visto esta entrevista esta plática en este canal de YouTube los invitamos a que se suscriban a que sigan a Tineblas Junior en sus redes sociales y pues como esta van a venir muchísimas muchísimas más les agradecemos y pues hasta la próxima muchas gracias amigos y hasta luego sí